7 Dale flaco, dale flaco, ¿qué pasa flaco? 8 9 10 8 8 Voy cambiando Ahí va, abajo 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 8 8 8 9 10 11 12 3 ejercicios vamos y entrate 1,2,3 vamos 1,2,3 vamos chupilón que paso? 6 7 8 9 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 5 6 7 8 1 1 3 8 5 3 10 1 1 2 1 2 1 2 3 4 5 7 9 1 2 3 4 5 5 1 2 5 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 6 8 9 9 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10